Al norte de Venezuela, en los valles del estado de Aragua, rodeado por el mar Caribe, está el pueblo costero de Chuao, donde se cultiva y se produce el cacao criollo más antiguo y de mayor calidad del país y el mundo. En este episodio te mostraré la cultura cacautera y la hacienda de Chuao, cuyo origen se establece entre 1591 y el 1600 y aún se mantiene activa. Para llegar a Chuao salimos desde el embarcadero de Puerto Colombia, en la población de Choroní. No existen carreteras que conduzcan hasta Chuao, la única manera de llegar es vía marítima. Al llegar a este hermoso pueblo costero, me esperaba Octavio Chávez, mejor conocido como Chipilín, para recorrer las plantaciones de cacao criollo. Me subí al camión y a cinco minutos de la playa están los árboles llenitos de maracas de cacao. Como parte de la aventura que va a disfrutar el turista que se dirija a Chuao en el estado de Aragua, es disfrutar de estas caminatas en el interior de las plantaciones de cacao. Aquí van a conocer un poco la diversidad de especies de cacao, ¿cierto? Sí, mi amor. Sí, mi vida. Aunque a Octavio mejor se le dice Chipilín, porque es así como se conoce acá, ¿verdad? Tienes toda la razón. Bueno, en estos momentos tenemos en nuestras manos, porque tienen que ser así, en nuestras manos un cacao melón, ¿ves? ¿Por qué melón? Porque es un poco redondo en la parte de, como se le dice aquí, del culo del cacao, o sea, la parte de abajo del cacao, es un poco redondeada, ¿ves? En cambio que sí, notamos aquí, también este es melón, pero es un color diferente, ¿ves? Este color es marrón con verde por la parte de atrás. Muy bien. Ese que tenemos allá, este que tenemos aquí, es totalmente verde, verde, pero siempre, porque no damos cuenta cuando el cacao está maduro, es por el sonido. A veces por el sonido, cuando se siente que está como que ronco por dentro, es como que si las semillas estuvieran separadas de la corteza, por dentro, entonces eso. ¿Este está listo? Este ya está listo, incluso que el color también lo indica, pues, por el color. Fundada en 1591, la Hacienda Chuao es la empresa aún operativa más antigua del país y es allí donde se procesa el cacao criollo por afrodescendientes desde hace casi 400 años. De entre todas las variedades del cacao que existen, el criollo se suele considerar como el de más calidad y sirve, además, de base para algunos de los mejores chocolates que se elaboran en el mundo. Porque incluso nosotros hicimos una colonia de cacao que es súper, tiene un aroma excelente. O sea, queda, queda en la piel, queda en el espacio, o sea, queda enchugado. La alta calidad del cacao Chuao le valió su primera certificación por denominación de origen, el 22 de noviembre de 2000, de acuerdo con la resolución 02006, Boletín 443 del SAPI, la cual fue renovada en noviembre de 2016. La administración actual la tiene la empresa campesina de Chuao, integrada por más de 100 agricultores habitantes de Chuao. El turista que venga a nuestro pueblo, a esta hermosa comunidad, a este valle hermoso, como se le dice, mira, va a conseguir primero todo lo que es la recolecta, tanto desde el momento de la germinación de la semilla hasta el momento del zarandeo de cacao. ¿Por qué? Porque esa cultura, pues, la hemos tenido año tras año. Y justamente ahorita estamos en el patio central, donde se recoge todo lo que es las manifestaciones culturales, tradicionales del pueblo y principalmente la del cacao. Uno de los momentos más interesantes de visitar Chuao es admirar cómo las mujeres de la comunidad aún realizan el secado del cacao en el patio central del pueblo, frente a la sede de la iglesia, con técnicas ancestrales que garantizan la calidad del grano. Van a conseguir lo que es la casa de la hacienda, la recolección de la semilla, el cortado de la mazorca, el secado, la fermentación. O sea, todo lo que es el proceso, valga la redundancia, desde el momento de la germinación hasta el momento de la exportación. La fábrica de chocolates Richard, que elabora finos bombones en Lyon, Francia, desde 1925, tiene una colección de lujo ultra finos de chocolates con notas aromáticas afrutadas, especiadas o florales, donde destaca el cacao criollo venezolano proveniente de Chuao. Chuao es un pueblo lleno de mitos y leyendas. Su población es muy mística, por ello abundan los cuentos paranormales. Cuentan mis ancestros, cuentan mis viejos, de que este árbol, que es el árbol de los espíritus, ellos dicen, comentan y hablan, de que cada persona que fallece en el pueblo de Chuao brota un nudo. Incluso si te das cuenta, pareciera que los difuntos, las personas, quisieran salir del árbol. Pareciera que se sintieran atrapados dentro de ese árbol. Dentro de ese árbol. Otro de los íconos religiosos y culturales del pueblo de Chuao es la Cruz del Perdón. Data de finales del siglo XVI y fue en esta cruz de madera donde eran castigados los esclavos. Algunos perdieron la vida amarrados de manos y pies. Se habla de que este es el primer ícono en la comunidad. La Cruz del Perdón. Se habla y se comenta que se llama la Cruz del Perdón porque cuando los negros esclavizados, según la falta que ellos cometían, si ellos lograban abrazarse de la Cruz, todos esos castigos se les eran perdonados. Cacao, costa, cultura y misterio. Cuatro palabras que definen al pueblo de Chuao, cuyas tierras producen granos de cacao que son utilizados para elaborar los chocolates más finos del mundo, convirtiendo a este fruto criollo venezolano como uno de sus más grandes embajadores de calidad. No olvides suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificación para seguir descubriendo los destinos que son Tierra de Gracia. No olvides suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones. No olvides suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones.